Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Todos los martes, de 23 a 24, tenés una cita con la Banda Roja que te cruza el alma. Banda Roja Millonaria. Con la conducción de Daniel Cairo y la participación de Juan Manuel Tucci, Verónica Drigailo, Luciano Castañares y gran equipo. Por Ecomedios AM 1220. Viva tu bandera. Y ahí salemos con honor. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va, Lincha de River? Aquí estamos. Soy Daniel Cairo, usted me conoce desde tantos años. En este programa, Banda Roja Millonaria, que empezamos con muchas ganas el martes pasado. Después, lógicamente, el domingo en la transmisión con el 4 a 0 frente a Gimnasia. Y hoy ya, más allá de que falten varios días para el gran partido del domingo con Boca, lo estamos viviendo como se merece vivir un River Boca, ¿no? Con todos los condimentos, con todos bien arriba, esperando el momento del partido, nos sabemos superiores, nos vamos todos los días motivando porque pensamos que, bueno, el partido lo vamos a ganar. Yo siempre digo lo mismo. Esto es muy cierto, que River está por encima de Boca, futbolísticamente hablando. Pero los clásicos hay que jugarlos. Los clásicos son esos, son clásicos. Muchas veces, el que venía mal, terminó ganándolo. Y eso es justamente la esencia del partido más importante que tenemos los argentinos, ¿no? Pero, bueno, vamos a tener el privilegio de poder estar transmitiéndolo. En este caso, junto a nuestros primos, porque aquí en la radio se hacen las dos campañas, y estaremos desde la cancha de River el próximo domingo a las 17.30, viviendo el Superclásico con las dos transmisiones. Lo saludo a Luciano Castañeda, que está a mi lado, seguramente con mucha motivación y muchas informaciones del millonario. Gracias, Lucho. Daniel, querido, el placer, como siempre, de estar aquí. Y linda semana. Hemos encaminado, empezado a transitar porque, como bien decías, una nueva edición del Superclásico. Y qué mejor, ¿no?, que enfrentar a Boca en este contexto, en estas situaciones, con un River, con un envío anímico realmente muy, pero muy interesante. Así que, ¿por qué no?, que el Superclásico, el River-Boca, se juegue todas las semanas. Claro, seguro. Bueno, también se incorpora el equipo, nos tuvo la semana pasada Joana Riola, que va a estar encargada del fútbol femenino. Pero, bueno, también te saludamos, Joana, y te pedimos un palco y te voy a dar el domingo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Daniel, para vos, para todos los que están del otro lado. Una semana polémica, ¿no?, porque obviamente River llega siendo superior, llega siendo favorito, y a todos les ilusiona eso. Sabemos que los Clásicos son partidos aparte, pero la ansiedad y también la tranquilidad de haber ganado con una diferencia abismal en el último partido, nos ayuda un poquito a pensar cómo se pueden dar las cosas el domingo. Bien, Vero Dirigailo con algunos títulos, y ya vamos con la gran nota que tenemos para disfrutar en este martes. Hola, Vero. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches para todos. ¿Repetirá equipo el muñeco? Te dejo ese título y después lo desarrollamos. Ajá. Bueno, es muy probable, ¿no?, porque salvo que se incline por Palavechino y no por De la Cruz, por ejemplo. Esa sería la única duda que tendría en este momento. Sobre todo porque De la Cruz no está bien para jugar los 90 minutos. Pero para mí, ¿revestiste equipo? Se lo vamos a preguntar, a ver cuál es su opinión, a ver más grande de todo, para mí y para la mayoría de los hinchas de River, con esa 10 que solo él la vestía como se merece, o mejor que cualquiera en la historia de River, que es el querido Beto Alonso. Beto, querido, buenas noches, gracias por estar. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, Betito, bien. Acá arrancando el programa, motivados. Hoy estuve por el club, viendo todo el tema de las credenciales. Hay mucho entusiasmo, como en cada River Boca. La gente mañana seguramente va a agotar el canje de las entradas. Así que, bueno, la fiesta del River y Boca se va a vivir una vez más en casa, ¿no? Sí, en un River Boca se vive bien en casa o en la cancha de ellos. Claro. Pero es el que despierta un interés, paraliza prácticamente a un país. Sí, voy a decir una cosita, ¿no? Si bien paraliza más que hoy, más que un River Boca, los precios que están en la... ¿Cómo está la economía? Ah, bueno, de eso ni hablemos, ¿no? 7,5% de inflación en febrero, esto no para. Pero bueno, lamentablemente, ¿no? Pero el fútbol por ahí nos ayuda... Eso, ¿sabes qué pasa? Que a la gente, a muchos le bajan los brazos. Sí, sí. Por eso el fútbol sigue siendo tan importante para que los argentinos podamos sobrepasar todas esas cuestiones. Sí, disfrutar un partido de fútbol y no pensar en lo que se viene en la semana. Sí, sí, sí. Eso es tan viejo como el fútbol, ¿no? Porque lamentablemente siempre pasa en el país. Y ajo que algún día tengamos que decir que no pasa más. Pero bueno, por ahora, desde que yo tengo uso de razón, que lamentablemente la plata nunca alcanza. Pero bueno, vamos a lo lindo, vamos a lo que esperamos del domingo. Cuando ahí nuestra compañera decía ¿será el mismo equipo el que presente Gallardo? Y yo también me lo pregunto, porque por ahí de la cruz no está en el 100% y Paravecino puede hacerle otras funciones. Habrá que ver si se decide o no por Simón, que el otro día tampoco anduvo tan bien, pero da la sensación de que sí. ¿Vos tocarías algo? No, simplemente que... Vos sabés que cuando un equipo se mantiene firme, se mantiene de la mitad de la cancha para adelante, ¿no? Más con los... Con los equipos de Gallardo. Claro. Yo, la verdad, tendría dos volantes y un acompañante con Zuculini y... ¿Pondrías a Zuculini con Enzo Pérez? Con Enzo Pérez. Ajá. Y Fernández... Y Enzo Fernández por la derecha. Por la derecha. O sea, ¿sacarías a ser Chico Simón en este partido? Sí, no está pasando. La verdad es que todos hablan de la Cruz, que, bueno, tiene un problema más que nada que... Y le cuesta volver a lo que era él antes de la lesión. Sí, por eso no... Le está costando, le está costando... Sí, salud, lo que sé, no sé. Sí, no, no está como estaba. Lo mismo le pasa a Suárez, que le está costando volver. Claro. Y es una baja importante para River, porque no sabemos si va a estar... ¿Va a estar en el banco, Vero? Suárez, ¿crees vos el domingo? Hoy se entrenó diferenciado, mañana lo van a probar, yo lo veo muy difícil de que llegue. Como así tampoco David Martínez, para nada va a llegar. Lo mismo, trabajó diferenciado hoy, lo que pasa es que viene de una lesión complicada, que es una distensión del ligamento lateral interno de sus rodillas derechas hace un mes, pero todavía no hizo nada de fútbol, ni siquiera tiene el alta médica. Quedan muy pocos días y Marcelo Gallardo ya lo explicó y lo dijo, no va a arriesgar a nadie y tampoco va a exponer al equipo en una intrudencia que pueda surgir de un jugador que no esté al 100%. Bueno, eso es un poco la característica del muñeco, ¿no, Beto? No poner a nadie que no esté al 100%. Lo veo perfecto. Y sí, él los ve todos los días. Lo veo perfecto, puede ver. Pues, aparte, este partido, que es muy importante, después tenés, sigue el campeonato y después tenés que seguir con la Copa Argentina, tenés que seguir con ellos. Libertadores que empiezan a abrir. Claro, Copa Libertadores que, bueno, que ya comienza y tenés que tener a todos los jugadores ya para poder entrar del minuto cero. Y, bueno, todo esto, bueno, lo sabrá más que nada a Gallardo porque por la pretemporada que ahora han hecho, la pretemporada para mí es muy importante. Muy importante porque se crea psicológicamente algo que es ese este año este año la rompa. Claro. Y representan esas cosas, ¿no? Seguro. Viste que últimamente y ya hace varios partidos cuando River es local de Boca, Boca no viene con una actitud ganadora, digamos, a ir al golpe por golpe. Boca es más cauteloso, se defiende más, pasó con Alfaro, pasó con Ruso, pasó con Batalla en el torneo anterior. ¿Crees que el domingo va a ser lo mismo? ¿Que Boca va a esperar y no se va a arriesgar a ir al golpe por golpe? Según, vuelvo, según es un este es un partido de juego de ajedrez. Ajá. Creo que según ellos, por ejemplo, ya sabemos que no lo van a tener a Izquierdos, Lucho, y que están probando la mitad de la cancha con varias variantes, ¿no? Porque es baja el pulvo González. ¿De Paul sería el volante central? Paul Fernández. Paul Fernández, perdón. Ha jugado contra estudiantes, Paul Fernández, en esa posición. ¿De volante central? Sí, de volante central. ¿Y después quiénes irían? Y está Campuzano, puede estar, pero que no tuvo un buen arranque en este torneo, cuestionado por varios hinchas de Boca también. que hay varias dudas hoy en Boca. Sí. Las que no hay en River, Beto. ¿Cómo? Hay varias dudas, o por lo menos en lo que nosotros conocemos en Boca hoy para la formación del equipo y no tantas en River. Eso muestra que por ahí Bataglia tiene que buscar alguna otra variante porque sabe que el partido es muy complicado. Muy bien, si no es complicado contra River, ¿cuál es? ¿Por qué partido es complicado? Seguro. Con este River. Claro. Sí, pero este es un River diferente por ahí a los otros, hay muchos jugadores nuevos y sin embargo mantiene la misma esencia de un equipo que te ataca, de un equipo que te... Es cierto y acá quería llegar también a ver cuál es tu opinión porque a veces yo, como comentarista y como hombre que miro fútbol también hace muchos años digo, ¿se puede jugar con un solo nueve, con un solo delantero? Bueno, el Munieco lo está haciendo, él cree que con la llegada de los volantes, con Barco que sea un media punta, con la llegada de Enzo Fernández que le gusta mucho el arco, del chico Simón para los centros o del que juegue por izquierda en el caso este nueve, aunque los últimos goles de River también los han hecho defensores, volantes, porque hacen todos los goles en River. Sí, bueno, lo que pasa es que River es un equipo muy bien preparado para ejercer cada jugador el puesto que le indica el técnico porque el técnico sabe que ese jugador se siente cómodo en ese puesto. En ese sentido, Beto, te pregunto, palabra autorizada obviamente para hablar de los jugadores de River, seis fechas y un partido de Copa Argentina, individualmente, particularmente, ¿cuál es el futbolista en este comienzo de temporada que más te ha sorprendido o que más te ha gustado de River? Lo que pasa es que River tiene lo que tiene River es una columna vertebral muy importante. es verdad. Y en esa columna vertebral se puede ganar o perder un partido o se pueden atacar. Pero como no lo hicieron por eso River el único equipo que lo ha atacado a River además de Unión en el primer partido que nos ganó bien fue Racing en cancha de River en el complemento. Bueno, pero lo hizo levantando un partido. Lo hizo. Sí, creo que ahí influyó en el segundo tiempo. en el segundo tiempo porque el primer tiempo River se confió con el 2 a 0 y no fue a buscar el tercero porque que si no el partido no terminaba así. Sí, igual fue también un partido raro porque en el comienzo River no jugó bien después sí se encontró con el partido e hizo dos goles y bueno en el segundo tiempo Racing tuvo una actitud muy distinta. Sí, sí. y lo vimos también a Racing ahora que ganó. Muy bien ayer 4 a 0. Sí. Sí, Racing es otro de los buenos equipos del campeonato. El único invicto. Sí. Pero bueno, volviendo a Boca. Pero a mí no... Los que me gustan la verdad River y Defensa y Justicia. Defensa y Justicia juegan muy bien, sigue ganando. Pero volviendo a Boca y al partido que tenemos el domingo vos creés que la clave sigue siendo la misma que ese ataque de River esa búsqueda del gol y que por ahí Boca se quede esperando ¿qué? Para contragolpear y salir con Villa. Sí. No se sabe si juega Benedetto tampoco si vuelve o si va el pibe Vázquez. yo creo que por experiencia creo que puede jugar Benedetto Benedetto no sabés si juega los grandes los pibes Bueno, ahora volvió a poner a los pibes a Aaron Molina a Medina y ganó. Por eso por eso te digo y ganó un partido difícil en la plata. Claro ante el puntero el equipo que venía sumando todos los puntos pero bueno eso le habrá dado seguramente o le da un agregado al partido contra River de que ellos saben que no vienen perdedores que han ganado ¿no? Sí. Pero igual los clásicos ¿viste? Sí, sí. Clásicos. Es como te levantés ese día también. Claro el clásico es es algo que de repente no nadie puede predecir nada Claro se levanta bien de repente el número 9 el número 10 el número 8 y te hizo te hizo un quilombo y te ganó el partido. Claro Verónica ¿alguna pregunta para el Beto? No simplemente saludarlo y quería consultarlo sobre cómo jugó Barco el otro día que jugó en una posición distinta a lo que lo venía haciendo muy tirado por izquierda el otro día lo pusieron como media punta y terminó siendo la figura de la cancha ¿te gusta en esta posición Ezequiel Barco? Ah no te había entendido perdón Verónica eh sí eh es un pibe que es muy movedizo que es difícil encontrarlo vive por ese sector juntamente con Julián Álvarez se mueve son livianito y creo que por ahí puede estar el partido Enzo Francescoli hace poco dijo tiene cosas de Ortega y tiene razón sí de Barco es movedizo rápido el burrito por ahí era todavía más más hábil y te aparecía con alguna cosa y mucha más gambeta como las tuyas pero bueno Barco es más vertical claro no son yo pienso lo respeto al fraco lo que dijo pero eh tendrían que el turismo diría el chico que levanta la cabeza agacha mucho la cabeza y va y va pero bueno la pide es su estilo sí la pide toda sí eso es importante porque en River cuando vos llegás no te la dan todos sin embargo a Barco se la dan porque ven que juega bien y hace jugar al equipo hace jugar mucho al equipo y cuando entró Quintero el otro día armaron una buena dupla entre los dos sí se entienden bien sí se están entendiendo bien bueno los habilidosos tienen esa virtud ¿no? cuando se juntan dos habilidosos uno rápido como Barco el otro no tan rápido como Quintero pero con una muy buena pegada porque el colombiano la tiene te pueden armar un lío bárbaro sí yo pienso que también con jugadores como te dije recién estos dos jugadores livianitos lo pueden complicar por el sector derecho de boca Barco y quién y Julián Álvarez y Julián Julián Álvarez y sí por el lado del peruano de la víncula exacto y creo que va a jugar Zambrano seguro sí aparentemente Zambrano es el que va a reemplazar Izquierdos lo que pasa es que yo te voy a decir lo que yo he visto de tantos años del fútbol peruano tiene mucha técnica pero le cuesta marcar por eso yo lo atacaría por ese lado claro Johanna una pregunta para el ídolo no nada más bueno preguntarle por ahí sí puntualmente de cara a un clásico no cómo era su preparación anímica y más allá de la motivación de por ahí poder estar llegando mejor con los resultados y demás cómo era en lo emocional no simplemente cuando tenés estos partidos eras el que iba adelante de todo que decía vamos a ganarle vamos a darle la vuelta olímpica yo por lo menos lo disfrutaba así como hinchas claro vos tenés que tenés que pensar que siempre pensamos en el arco en el frente claro y el arco en el frente puede estar en la cancha de arriba o la cancha de boca pero el arco está ahí y tenés que salir si te toca la mala bueno pero siempre vas por lo mejor siempre vas a buscar el resultado pero bueno la gente va a estar entusiasmada eso es lo importante se va a llegar a un estadio un estadio fundamental otra vez con 70 y pico miles de personas si viste que estaba lleno con gimnasia también el hincha de arriba tiene tanto entusiasmo que lo llena también en partidos que no son tan grandes porque gimnasia no es un rival como Racing o como San Lorenzo como Bocos como Independiente y sin embargo la cancha de la teoría estaba repleta si porque vuelvo a repetir la gente está muy entusiasmada muy entusiasmada y te dije recién la gente se quiere ir dejar de pensar dejar de pensar todos los quilombos que hay en el país y y y y haber un partido y verlo arriba la verdad es un un placer un placer querido ídolo mi ídolo de toda la vida no tengo ningún problema en decirlo el número uno y y el gran Beto Alonso River Platense si los hay como vos vos si que como dice la canción este yo quiero en mi cajón pintado rojo y blanco ese ese es tu deseo no el día ojalá dure muchos años por supuesto pero cuando no estés más en este mundo si River es siempre fue en mi casa imagínate desde los nueve años y formo parte de la familia River Platense de Angelito pero aparte esto me lo permito decir yo porque además de admirarte cuando nos encontramos en el club puede haber 10, 20, 30 o 100 personas que te estén esperando y vos siempre vas a tener ese momento para sacarte la foto para firmarle el autógrafo porque eso te hace feliz no es que siempre he dicho el respeto por la gente siempre lo tuve y la verdad que no no es bueno de repente que venga una persona que se yo de afuera de la provincia y te pidan un autógrafo una una foto hoy muy fácil porque la foto y sacarte una foto con una persona que la va a hacer feliz claro porque se la va a llevar que se yo se la va a mostrar a todo el barrio a diferentes provincias claro porque le cuesta a la gente venir le cuesta le cuesta pagar una entrada le cuesta todas esas cosas y vos tenés que pensar en todo esto seguro pero viste no todos lo hacen por eso yo lo destaco y lo resalto no todos los ídolos se portan como el Beto Alonso y yo lo digo por conocimiento no voy a dar nombres pero me los reservo pero es algo que que sé que lo haces porque porque lo haces de corazón no si lo que no se hace de corazón no 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 yo lo hago porque los quiero y son vuelvo a repetir parte de de mi vida de mi de mi familia y que sé yo lo siento así lo hago así está muy bien no no es que estoy vendiendo a esta altura a esta altura de tu vida no hace falta nunca lo hiciste no lo vas a hacer ahora no ni loco ni loco y los amo los amo a todos los hinchas de River los amo los hinchas de River los hinchas de del fútbol argentino que bueno que reconocen cuando uno jugó jugó y a dar una entrada para y además esto me lo permito decir también porque creo que es así si andás por la calle y te ve algún hincha de Boca estoy seguro que te salude y te dice chao maestro si es mucho y te dicen soy de Boca si 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 muchos y bueno porque eso hace porque vos tampoco nunca te burlaste nunca nada hiciste los goles los festejaste como corresponde en la cancha de Boca en la cancha de River donde fuese pero alguna que otra chicanita alguna vez pero bueno parte del fútbol pero por suerte no 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 tuve el problema porque no fui tipo que eh que boqueó ni que dijo nada fuera de lo normal que lo cargué y no hice lo que tenía que hacer eh y saben todo que que jamás me hice un puesto de la camiseta de Boca ah eso no eso lo sabe lo que hizo el negro López vos no lo hubieses hecho nunca no importa pero no yo eh eh yo te digo que nací en en este en este bendito club y y me voy a ir eh con con todo la oreja seguro Beto querido descansar eh un abrazo enorme sabés lo que te quiero y y seguramente el domingo vamos a gritar un nuevo triunfo millonario bueno Dani eh a toda la gente eh la chica los chicos eh un cariño y nos vemos el domingo chau Betito el más grande el Beto Alonso eh en los micrófonos de Banda Roja Millonario pausa y ya desarrollamos todo lo relacionado en el primer equipo con vero voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información informate en ecomedios punto com seguinos en facebook ecomedios live seco cola la probaste ah bueno probala probala seco cola probala y compara seco neumáticos giambruni srl cuando cambie sus neumáticos cámbielos en giambruni srl mecánica ligera llantas alineación y balanceo avenida san martín y jose cuba capital en munro grupo melillo revise su auto con nosotros mecánica en general frenos fleming 2404 munro fórmula fútbol los viernes a las 22 por américa sport canal 115 de cablevisión con la conducción de daniel cairo participan marcelo giovannini pablo ferrando y néstor scorpanitti estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte eso es biobalance un agua saborizada muy refrescante deliciosamente baja en calorías biobalance encontraste tu equilibrio calidad seco cortinas metálicas faber automatización de portones corredizos levadizos pivotantes fabricación e instalación 0220 4774 485 cortinas arroba faber punto com punto ar somos comunidad river espacio político que lidera matías barreiro conocenos somos comunidad river river ver 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 rodrigailo entonces con más informaciones de lo que ha pasado hoy en el entrenamiento de lo que va a pasar de acá al domingo el estadio que se va a abrir cuatro horas antes más de mil doscientos y pico de policías para el operativo policial y eso que no hay visitante pero bueno river no quiere ningún tipo de sorpresas mil trescientos veinte efectivos policiales y ciento veinte agentes de seguridad van a controlar el superclásico como bien decías la cancha se va a abrir a las tres de la tarde y lo que tanto reclamamos por el ingreso de la gente se van a poner más molinetes para así poder agilizar el ingreso de los socios de river en cuanto a algo que le interesa mucho al hincha al socio es la venta de entradas river tiene más o menos cuarenta y cinco mil abonados así que se van a poner a la venta unas veinticinco mil entradas a partir de las diez de la mañana para los socios que no tengan tu lugar en el monumental y a partir de las dieciocho para los miembros de solo river creo que ahí nos llegan en una hora agotan las entradas y si con el entusiasmo que tiene la gente si lo hacen los partidos no tan importante que la agotan seguida imaginate que eso no dura como es y una hora así que después los precios de las entradas las más caras son la San Martín y la Belgrano media que están en dos mil novecientos pesos la San Martín y la Belgrano baja dos mil setecientos las altas mil cuatrocientos y en cuanto a las cabeceras las bajas y medias mil doscientos y la centenaria y la centenaria alta 840 pesos bueno entonces la mayor duda pasa por si va a jugar o no de la cruz a esta altura de la semana el día de lunes libre y hoy volvieron recién los entrenamientos así que muchas pistas no hay todavía pero los jugadores que te mencionaba trabajaron diferenciados tanto David Martínez como Matías Suárez ninguno de los dos creo que pueda estar ni siquiera en el banco de los suplentes la duda si pasaría por ver si va a jugar de la cruz para mi va a repetir el equipo para mi también me parece que es muy probable que no toque nada porque no es que tampoco de la cruz estuvo mal lo que pasa que uno lo tiene al negro de la cruz con un ritmo incansable que hoy no lo tiene por algo salió pero me parece que para arrancar el partido está ahí y Simón es un jugador en el cual Gallardo deposita mucha confianza porque la verdad le soluciona siempre muchos problemas más allá de que el otro día no estuvo a la altura de otros partidos Simón corre mucho eso es lo que tiene quizás no se ve no se luce su trabajo pero es de correr muchísimo y de evitar importancia en el sector de la mitad de la cancha y también para llegar al área y poder pegar los centros para Julián Álvarez es uno de los que más lo asiste a Julián es importante en el funcionamiento colectivo del equipo la variante que va a tener River para mí desde los tácticos lo que hizo muy bien el otro día el muñeco que era un acierto ponerlo como media punta a Ezequiel Barco me parece que ahí estuvo muy bien y bueno porque le da mucha libertad a Casco sí además es un poco lo que yo hablaba en la nota River no puede darse el lujo de jugar con un solo delantero tiene que tener otro jugador que esté cerca y Barco dentro de los jugadores que tiene River si no lo quiere poner a Romero y si no lo tiene a Suárez es el indicado para que esté ahí cerca del área para que si le pegan y lo voltean que lo hacen mucho también lo hagan adentro del área adentro del área y bueno el otro día a él le hicieron el primer penal dos penales le cometieron a él dos tenés razón así que y eso es por pisar el área por ponerlo más cerca del área no tan abierto sobre la izquierda como venía jugando eso quizás también pudo influir en el rendimiento de la Cruz que tuvo que bajar un poquito más y ocupar el carril izquierdo el árbitro ¿quién va a ser? Darío Herrera ¿cómo no fue con Darío Herrera? mira la verdad que no tengo la estadística de cómo no fue con Darío Herrera sí que es uno de los mejores árbitros del momento dentro de un momento del arbitraje bastante difícil siempre el arbitraje difícil siempre los árbitros dejan mucho que desear el otro día Bastrancio lo dirigió bien más allá de que lo critiquen porque nos dio tres penales arriba pero los penales existieron este pero bueno Herrera entonces el árbitro para el domingo ahora el domingo a las 19 en el Monumental la gente que debe de ir temprano eso sí va a funcionar nuevamente el pase familiar ese correrizo que yo te decía donde van a poder entrar las familias con chicos chicos y mayores de 70 años eso para los que vayan a la tribuna Belgrano y Sibori y para la tribuna San Martín y Centenario se van a habilitar más molinetes y no se va a cerrar el tránsito de la avenida Lidoro Quintero después de River está la fecha de la selección que no va a haber fútbol fecha FIFA y después viene Banfield ¿no? sí en el sur en el sur esta vez de visitante River lleva ya dos partidos jugados de local claro bueno Vero a descansar entonces el domingo tempranito vamos a estar con toda la gente desde la cancha ¿repasamos el equipo? sí, claro Armani Robert Rojas Paulo Díaz González Pires y Casco delante de ellos Enzo Pérez en la mitad de la cancha el chico Simón Enzo Fernández de la Cruz Barco y Julián Álvarez chau Berito nos vemos buen trabajo chau hasta el fin de semana saludos para todos me das el teléfono Lucho para que la gente se comunique y deje salga al aire si quieren salga al aire bueno repasamos rapidito once cuarenta y tres veinticinco doce veinte teléfono de la radio se comunican con nosotros once cuarenta y tres veinticinco doce veinte ajá acá un amigo Daniel Grittini hincha de River dice Herrera uno empatado uno perdido y el del gas pimienta y el del gas pimienta tres es verdad ese se cuenta como un tres a cero el del gas pimienta bueno pero el partido no lo ganamos o sea que como Herrera dirigiendo el clásico más allá que lo ganamos en el escritorio lo ganamos pero no en la cancha todavía no le ganamos a Boca correcto que sea el domingo cero a cero vendría a ser uno a cero para Boca y cero a cero si no es el domingo no venga más el último que dirigió veinticuatro de abril de dos mil dieciséis hace rato que no nos dirige Herrera bueno once cuarenta y tres veinticinco doce veinte el teléfono para que los hinchas de River nos llamen y se comuniquen y salgan al aire en reserva cuando es el partido el partido de reserva va a estar muy interesante porque los dos vienen con altibajos perdió el invicto la semana pasada River venía invicto en categoría de reserva próximo viernes en el River Camp en el 6 a 9 de la mañana se van a estar enfrentando recordemos que hay dos zonas River pertenece a la zona 1 Boca pertenece a la zona 2 pero Boca también viene bastante flojito en este arranque de temporada recordemos que no solamente el plantel profesional viene teniendo algunos inconvenientes internos sino también que la categoría de reserva ¿tenemos la formación? todavía nada todavía nada hablé hoy con con el Tecla Farías crucé algún que otro mensajito no dio pistas todavía obviamente todavía lo que está esperando es si Marcelo Gallardo va a utilizar algún juvenil en primera división yo dudo muchísimo de eso así que imagino que va a tener todo a disposición la rosa y el Tecla bien Joana Joana Riola estuviste charlando con la arquera titular de las chicas de la primera exactamente con Daniela Pontel River viene invicto con 9 puntos en 3 fechas y una diferencia de gol de 12 unidades hoy tuvimos la posibilidad de estar charlando con Daniela y nos contó un poco de su proceso y también cómo es su actualidad bueno arrancamos entonces escuchándola hola Daniela buenas tardes antes que nada agradecerte por el tiempo y la predisposición para la nota sabemos que River en el torneo pasado hizo una muy buena campaña y este torneo arrancó con unos números que lo acompañan viene puntero viene con una diferencia de gol importante cómo se preparan de cara al próximo encuentro contra Ferro y qué es lo que trabajan en el día a día justamente para poder mantener los números y hacer que el proyecto se pueda mantener durante todo el torneo hola buenas tardes bueno primero que nada gracias a ustedes por tenerme en cuenta y sí como decís arrancamos muy bien el torneo y bueno este fin se viene se viene el partido con Ferro y la idea es seguir por el mismo camino poder seguir consiguiendo victorias sumando goles y haciendo funcionar al equipo de la mejor manera lo que entrenamos día a día es eso es el funcionamiento del equipo la idea de juego que nos propone la DT e ir puliendo todos los detalles que hay en cada partido cada cosa que hay que mejorar para poder en cada partido hacer lo mejor y poder lograr el resultado que todas queremos que obviamente es ganar sabemos que vos venías desempeñándote como arquera pero en otra disciplina en el hockey ¿cómo fue que surgió o se dio la posibilidad de este cambio y cómo pudiste explotar esas cualidades y por ahí empezar a tener otras aptitudes para poder desempeñarte en el fútbol? Sí, sí yo era arquera de hockey y bueno un día se me da la oportunidad en un club de Río Cuarto le hacía falta arquera así que me invitaron a sumarme a jugar a mis todos en un principio fui, jugué, atajé y ya de ahí me propusieron que si quería quedarme atajar así que ahí arranqué en 2018 y nada después todo lo que tiene que ver con el puesto es entrenamiento yo desde que arranqué en 2018 arranqué con entrenamiento específico de arqueros y creo que eso es lo que te va dando también la diferente técnica y el aprendizaje que uno va logrando a lo largo de todo ese tiempo pero creo que es una parte fundamental de las arqueras tener ese entrenamiento personalizado para poder aprender mucho más rápido y muchas cosas técnicas que de otra forma por ahí no se aprenden No, creo que tiene mucho que ver con el trabajo que hacemos en todo el equipo tanto los goles a favor como que no nos conviertan es un trabajo que se maneja en equipo de atacar mucho y cuando el rival tiene la pelota intentar recuperar la pelota a lo más lejos del arco nuestro y creo que que eso se debe la diferencia de gol que tenemos y que tampoco nos va a ser convertido creo que es un trabajo en equipo y lo venimos haciendo muy bien Mencionábamos recién que no solo vienen punteras sino con diferencia de 12 goles y esto no solo es gracias al trabajo de tus compañeras que han podido convertir en esas 12 ocasiones sino también a causa de que tienen una valla invicta ¿cómo te hace sentir esto a vos? y no solo a vos particularmente sino al equipo que van tres fechas y todavía ningún rival le ha logrado convertir un gol Sí, yo creo que todo tiene que ver que para llegar a esos niveles y a esos objetivos uno se tiene que preparar y tiene que tener esa constancia esa disciplina y estar en constante entrenamiento y obviamente prepararse para esas oportunidades que uno nunca sabe cuándo llegan y en cuanto a la oportunidad de los entrenamientos con la selección sí, me tomó un poco por sorpresa la verdad que no me lo esperaba me llamó una tarde el entrenador del club y me dijo que nada, que me habían citado a la selección para la semana siguiente así que nada obviamente que contenta y aprovechando al máximo esa oportunidad que como te dije antes uno no sabe cuándo llega si vuelve a llegar y nada mientras tanto hay que disfrutarla y dar el máximo de cara a lo que viene creo que es seguir por este camino ir mejorando partido a partido y poder ir logrando los resultados que queremos y un objetivo más a largo plazo obviamente es ir en busca del campeonato y bueno poder lograr eso que venimos buscando todos los años como se sabe y bueno ojalá que este año se nos pueda dar bueno como te dije antes muchísimas gracias por estos minutos y para no quitarte más tiempo y poder ir cerrando de cara a lo que viene tienen alguna meta puesta junto a las millos a corto y a largo plazo cuáles son sus objetivos sobre todo para este 2022 y esto de ser constante con las prácticas y también querer explotar al máximo tus habilidades y los recursos que tenés queda reflejado claramente al ser convocada al microciclo de prácticas de la selección argentina que se realizó en Ezeiza cómo recibiste vos la noticia qué significó eso para vos y también para tu carrera de cara al futuro seco cola la probaste ah bueno probala probala seco cola probala y compara seco neumáticos yambruni srl cuando cambie sus neumáticos cámbielos en yambruni srl mecánica ligera llantas alineación y balanceo avenida san martín y jose cuba capital en munro grupo melillo revise su auto con nosotros mecánica en general frenos fleming 2404 munro fórmula fútbol los viernes a las 22 por américa sport canal 115 de cablevisión con la conducción de daniel cairo participan marcelo giovannini pablo ferrando y néstor scorpaniti estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte eso es biobalance un agua saborizada muy refrescante deliciosamente baja en calorías biobalance encontraste tu equilibrio calidad seco cortinas metálicas faber automatización de portones corredizos levadizos pivotantes fabricación e instalación 0220 4774 485 cortinas arroba faber punto com punto ar somos comunidad river espacio político que lidera matías barreiro conocenos somos comunidad river bien recién mientras pasaba la muy linda nota que hizo Johanna a la arquerita de river también aquí era la selección exactamente hace un par de semanas tuvo la posibilidad de ser convocada justamente a la serie de entrenamientos que hubo con la selección argentina en el predio de Ezeiza le cayó por sorpresa la convocatoria pero justamente hablábamos de eso en la nota que es producto a su buen trabajo y a ser constante en el día a día bueno mientras desarrollábamos la nota me invitaban en el chat los amigos de boca a boca a salir y me divertí un rato cargándolos porque la verdad que por ahora nosotros nos podemos cargar a ellos vamos a ver que pasa el domingo pero hasta ahora siempre es River el que el que gana el clásico 43-25 12-20 para la gente que nos está llamando y tenemos un amigo de River que está en el aire es así buenas noches ¿no? le tenés que avisar amigo si no le avisás bueno ahí está es verde es verde el querido Luisito repitamos entonces la formación de River que va seguramente a salir de la cancha el domingo repasamos en el arco Franco Armani Robert Rojas Paulo Díaz González Pires Milton Casco el volante central Enzo Pérez Simón aquí Enzo Fernández la duda pero lo vamos a poner a de la Cruz Barco y Julián Álvarez el tentativo para recibir en el estadio más grande en el estadio más lindo del fútbol argentino y también en el más lindo de Sudamérica en el Monumental el próximo domingo como decíamos a Boca Juniors ¿las chicas cuando juegan con Ferro? el próximo domingo también horario a confirmar como visitantes ¿tenemos la formación? no hay nada confirmado aún arrancaron hoy las prácticas luego de tener el lunes descanso vamos a ver si en el transcurso de la semana hay algo confirmado bien Chaco Forever eliminó a Arsenal equipo de Nacional B a equipo de primero en la Copa Argentina por penales bueno ahora sí charlamos con un hincha de Rive que está enganchado hola buenas noches ¿con quién hablamos? hola Daniel y a toda la mesa Mauro de Constitución por acá ¿cómo te va Mauro? todo bien todo bien ansioso ansioso esperando por por el partido del domingo el super clásico la verdad que siempre lindo enfrentar a a los busteros ¿cómo te enteraste que estábamos en el aire? lo estoy siguiendo por YouTube ah bien bien bueno eso es la tecnología y lo sigo en las redes también está muy bien ¿vas a la cancha Mauro? no no tengo la chance de ir no soy socio no soy socio fui en algún tiempo pero no ahora justo en este tiempo no así que voy a acompañar a rebuscarla para para hacerla por la televisión y nos escuchás a nosotros también por la radio por la 1220 también ¿te gusta cómo está jugando River o querés que juegue mejor todavía? no creo que podemos jugar mejor creo que por por el equipo por el mercado de pases que que hicimos en este mercado me parece que podemos jugar mucho mejor no creo que que hayamos tocado nuestro techo en este en este torneo creo que podemos jugar mucho mejor pero la fe obviamente intacta intacta con con el muñeco intacta con con los jugadores estamos creciendo de a poquito pero creo que podemos jugar mucho mucho mejor creo que nos estamos como preparando para la copa que es realmente lo que lo que todos queremos ¿vos creés que Boca va a venir a jugar de igual a igual o se va a defender? yo mirá me parece que si nos agarramos por lo que fueron los últimos partidos que Boca jugó como equipo chico porque jugó a no perder la verdad que pocas veces vi un equipo tan como un equipo como Boca jugar tan como equipo chico me parece que que podemos ver esa versión sobre todo porque juega de visitante y ahí vamos a tener que que rebuscar una para poder abrir la defensa Boca creo que se va a meter atrás sinceramente aparte no juega bien creo que para ello va a ser negocio el empate sobre todo de visitante así que el desafío me parece que para nosotros es destrabar esa defensa pero vi que creo que no va a estar Izquierdós en Boca así que bueno capaz ahí tenemos una chance para para abrir esa defensa seguro bueno te mandamos un abrazo un pronóstico ah claro y bueno va a decir que ganamos si si pero por cuánto vamos a vamos a abrir el marcador y a partir de eso vamos a golear eso me parece que 3 a 0 que fe te tenés 3 a 0 es la cuenta pendiente en la era Gallardo ¿no? en River Boca nunca lo ha podido golear lo ha ganado lo ha eliminado de todas las formas posibles nunca lo ha podido golear ojalá sí ojalá que vayamos a va a ser el domingo es lo que nos falta para para que ya no haya más excusas porque siempre siempre tienen una excusa los boteros ya me tienen repodrido porque es una cosa impresionante siempre tienen un pero para 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 meter así que esperemos que volvemos y se termina la discusión de una vez por todas dale te mandamos un abrazo gracias por escucharnos un abrazo grande a Luchito por ahí dale ahí está el querido oyente vamos a cumplir con la tanda y regresamos ya para el final del programa y vamos 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 millonarios y vamos 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 a ganar esta trinchada que te sigue siempre a todos lados seco cola la probaste ah bueno probala 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 seco cola probala y compara seco en munro en munro grupo melillo revise su auto con nosotros mecánica en general frenos fleming 2404 munro fórmula fútbol los viernes a las 22 por américa sport canal 115 de cablevisión con la conducción de daniel cairo participan marcelo giovannini pablo ferrando y néstor scorpaniti estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte eso es bio balance un agua saborizada muy refrescante deliciosamente baja en calorías bio balance encontraste tu equilibrio calidad seco cortinas metálicas faber automatización de portones corredizos levadizos pivotantes fabricación e instalación 0220 4774 485 cortinas arroba faber punto punto com punto ar somos comunidad river espacio político que lidera matías barreiro conocenos somos comunidad river bien joana el historial convoca a lo largo bueno todos los partidos que se han jugado sea por campeonato por copa argentina por copa libertadores el historial general en la era profesional 203 veces se han disputado los encuentros 74 han sido las victorias de boca 66 de river y 63 empates 8 8 perdón en el historial general en el historial general podemos achicar la brecha del domingo todavía nos llevan 8 pero bueno si este por ahí la diferencia era más y con gallardo se achicó y si no sé si mucho más pero no pero lo lo que cuenta aquí son los partidos más importantes partidos de copa los mata mata ahí no no nos han ganado nunca en toda esta época no en la era gallardo no sea por copa libertadera por copa sudamericana por copa argentina bueno si la última fue empate fue empate fue empate pero no se eliminaron por penales y el máximo volador sigue siendo aquel labruna imbatible con muchísimos ¿cuántos tiene 16? 16 goles claro este nadie lo va a superar porque no hay jugadores que estén tantos años que estén de la camiseta de river como en aquella época y y seguramente eso será histórico y récord de de nadie se lo puede arrebatar y a no ser alguien que ya no existe en la era moderna alguien que un jugador que se quede en un club toda su vida no como lo hizo él sí el independiente bocini pero hoy en esta en esta época donde el dinero no tal vez podemos hablar de jugadores que se mantengan bastantes años pero no en esa posición ¿no? por ejemplo Poncio Maidana pero lógicamente no llegaría bueno pero Poncio se fue y volvió se fue y volvió Maidana lo mismo Maidana también un jugador que esté sin irse ni siquiera Alberto Alonso porque se fue un año a Francia y después fue a Vélez y después volvió no eso no no va a volver a ocurrir no no va a volver a ocurrir ¿han cambiado los tiempos y ahora? no son tiempos de además un jugador hoy con la calidad del Beto Alonso no tendría un precio para comprarlo si se pagaron 21 millones de dólares por Álvarez hoy Alonso valdría 50 por decir un número o 40 porque bueno era así pero en aquella época no se ganaba lo que se gana hoy ni mucho menos bueno vamos redondeando nuestro trabajo recordamos lo más importante no está la formación pero sí un tentativo la única duda de la Cruz que la tenemos nosotros todo habilitado mañana a la mañana mañana a las 10 de la mañana sí mañana a las 10 de la mañana para socios y a partir de las 18 para miembros de Somos River la venta de las entradas para el Super Clásico 18.000 localidades para Somos River creo que había correcto o sea que se va a liquidar todo que estén con el F5 ahí prendidos porque en menos de una hora vuelan si no tenés el F5 prendido si no estás actualizando la PAC yo creo que sí no tenés garantía de tener la entrada pero bueno es así no se puede contra eso hoy estuve más allá de que la remodelación del estadio se va a ir haciendo paulatinamente y va a haber más posibilidad de que la gente pueda acercarse y estar en un partido eso no es por ahora así que hay que conformarse con lo que tenemos que igual tenemos la cancha más grande la más grande de Argentina actualmente y post remodelaciones la cancha más grande de Sudamérica Luciano te tenemos aquí en Estudios Centrales el domingo dale Joana nos vemos el morde próximo nos vemos el próximo martes Luisito del otro lado Luisito de Dios trabajando en la producción Gerardo en nuestra asistencia técnica nosotros volvemos el domingo desde la 17.30 en el monumental para River Boca Boca River con la transmisión compartida con nuestros amigos Genaises chau hasta el domingo boca con el morde PIN morc